Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 13 de la Liga Española, de la Liga Santander. Chicos, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Obviamente cuando hay fútbol, tampoco olvidéis que todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse para yo animarme y traer la próxima jornada de la Liga Santander y de las demás ligas importantes del mundo. También quiero ver muchos likes, mucho apoyo en el vídeo chicos. Ya sabemos que han habido partidos de Champions, ya han finalizado todos los partidos de Champions. Hoy día que estoy grabando este vídeo, que es jueves, se van a disputar partidos de Europa League, como por ejemplo el Villarreal, como por ejemplo el Granada, como por ejemplo la Real Sociedad, también tiene partido importante. Entonces este vídeo lo estoy grabando antes de que se jueguen esos partidos, porque ya sé que os gusta que os traiga este tipo de vídeos con bastante antelación, porque a medida que van avanzando los días se van acercando los partidos y van bajando las cuotas, así que chicos no sabréis los resultados de la Europa League, ¿vale chicos? Pero los demás de la Champions League ya sabemos qué es lo que ha sucedido, así que vamos a comenzar directamente, que nos espera una jornada interesante. Os traigo un par de partidos, vamos con un Valladolid 2 Asuna, un partido en el que veo difícil pronóstico. Sinceramente este partido se puede ir por dos extremos, o por los poquitos goles, o prácticamente ninguno, se avecina partido cerrado, o partido de algún que otro gol. Yo sinceramente me espero partido de pocos goles, sí que me espero el ambos equipos anotarán. Y me parece que se ha pagado muy bien, que se ha pagado cuota 2 mínimo un gol por cada equipo. Y un poco más os puedo enseñar de este encuentro. Valladolid es que es verdad que es ligeramente favorito, el empate a 3-20, este partido apesta empate, sinceramente, pero ya sabéis que a mí no me gusta apostarle a mercados de empate directamente, así que como estáis viendo, el ambos equipos anotarán a cuota 2. Me parece algo más que interesante en este encuentro y poca cosa he podido encontrar más en este encuentro. Valencia, Athletic Club de Bilbao, partidazo. Partido en el que es, bueno, claro, favorito a Tampoco, es ligeramente favorito el Athletic Club de Bilbao, se le paga 2-37, una cuota bastante interesante. La cuota del Valencia, la victoria a 3-25, el empate a 3-10. Como estáis viendo, solamente me decanto por el empate, se me ha quitado un mercado, de que ganará cualquier mitad el Athletic Club de Bilbao, que se paga un 80 y ahí estáis viendo. Como el Valencia ya sabemos, y lamentándolo mucho que están bastante mal, ya hablando desde arriba, desde el mandato hasta los jugadores, con la moral por todo lo bajo, que aún no se sabe lo que puede pasar con este equipo. Entonces, el Athletic Club de Bilbao, sí que es verdad que fuera de casa se le pueden complicar un poco los partidos, pero aún así, viendo el Valencia como está, yo creo que el Athletic Club de Bilbao, uno de estos mercados, nos lo podemos llevar. Como estáis viendo, el empate no cuenta a favor del Athletic Club de Bilbao. A cuota 1-61 me parece algo interesante. Yo creo que mínimo sacarán un punto el Athletic Club de Bilbao, veremos a ver. En caso de que empate nos devolvería lo apostado con este mercado. Y que ganará una de las mitades del partido, también me gusta bastante. Oye, se paga un 80, que gane cualquier mitad, pues la verdad es que puede darse este mercado. Además, vamos a ver la clasificación y la rachita rápidamente por encima de ambos equipos. Alguna que otra baja por parte del Valencia importante. Los dos equipos están, como estáis viendo, uno detrás de otro. Un poco irregular en los dos. Partido cerrado también se avecina, como estáis viendo el Valencia que viene de ese 0-0. De perder contra el Atlético. El Atlético de Bilbao en casa viene de perder. Sacar un empate al Getafe a uno. Ganar por cuatro en casa. Entonces, bueno, partido complicado. Partido en el que estos dos mercados es lo que he encontrado para este partido. Vamos con otro partidazo. Vamos con un Getafe contra el Sevilla. Un Getafe que, bueno, no sé por qué se le paga tanto en este partido. Se le paga cuatro la victoria. También se avecina partido cerrado. El Sevilla, que ya está clasificado para la Champions League. Cosa que está bastante bien. Van a ir con la moral por todo lo alto. Además de que viene de ganar ese partido con alguna que otra rotación. Así que, oye, en este encuentro yo lo que he encontrado sería en ambos equipos a no tran. Mínimo un gol por cada equipo puede haber. A cuota 2-20. Finalmente, si me tengo que decantar, me decanto por el equipo visitante. Me decanto por el Sevilla. También le podéis entrar a la victoria del Sevilla. Aunque me parece que es bastante complicada. Porque los partidos en Getafe se suelen complicar bastante. Pero aún así, el empate no cuenta a favor del Sevilla. Me gusta bastante. Combinable con algún que otro encuentro. En caso de que empate nos devolvería lo apostado. A cuota 1-44. Ganar a una de las mitades del partido. A unos 66. También me parece algo interesante. Y la victoria directa del Sevilla. Si le queréis entrar, entrarle. Pero con poquito dinero. Porque puede pasar absolutamente de todo. Ya os digo que este Sevilla viene de clasificarse para la Champions. Además de que con las rotaciones visitando al club francés. Al Reims viene de ganarlo. Baja alguna que otra importante el Baslik. Por ejemplo, Navas, Escudero. Munir también. Por ahí de baja. Y un Sevilla que está bastante bien. Ha empezado bastante bien. Aunque han cogido por ahí esa rachita de perder contra el Madrid. Por un 0-1. Y el Getafe que va a tres posiciones por encima del descenso. Aún así, partido complicado. Así que vamos con otro encuentro. Vamos con el partidazo de la semana. Vamos con el partidazo de la jornada. Con un Real Madrid-Atlético de Madrid. Un partido en el que... Complicado pronóstico. La verdad es que es muy complicado pronosticar este encuentro. Ahora, yo sinceramente, como vais a ver ahora que os lo voy a enseñar. Voy a ir a contra pronóstico. Sinceramente. Se va a 2-30 el Madrid. El empate a 3-30. Y el Atlético de Madrid a 3-10. Los dos equipos vienen de clasificarse en Champions. El Real Madrid viene de un partidazo tremendo contra el Borussia Mönchengladbach. Ganando ese partido por 2-0. El Atlético de Madrid por un 0-2 al Salzburgo. Un partido muy sufrido, pero al final consiguieron clasificarse. Un Atlético de Madrid, que yo creo que si este encuentro se lo lleva, es claro con trincante. Y de momento yo creo que es claro favorito para llevarse la liga. Así que veremos. A ver, yo, como vais a ver, me entro por el ambos equipos anotarán. Mínimo un gol por cada equipo puede haber. Sinceramente, yo creo que sí. Los dos equipos necesitan puntuar. Es un partidazo tremendo. Es un derbi madrileño. Así que yo creo que mínimo un gol por cada equipo habrá. Luego ya el más de dos con cinco goles para el que dé, perdón, un paso más adelante en el encuentro. Un 2-1. Un 1-2. Yo, un 1-2, sinceramente, en este encuentro lo firmo. Porque me voy a decantar en contra pronóstico. Voy a ir por el Atlético de Madrid. Porque creo que está, en mi opinión, como equipo, ya con el entrenador desde arriba. Los jugadores con el entrenador, con el presidente se llevan todos bien. También por parte del Madrid un poco con la renovación de Ramos. Con algún que otro jugador que no está contento. Así que veremos. A ver, yo creo que el Atlético de Madrid en este encuentro puede dar un puñetazo en la mesa. Y decir que este año vamos a llevarnos la liga. Yo creo que sí. Así que, como estáis viéndome de canto, porque ganará una de las mitades del partido el Atlético de Madrid a cuota 2. Me parece interesante. Y con el empate no cuenta a favor del Atlético de Madrid. En caso de que empate nos devolvería lo apostado. Cuota 2-10 me parece algo más que interesante. En caso de que empate nos devolvería lo apostado. Yo creo que este partido sí que es verdad que apesta empate. Pero, lo vuelvo a repetir, a mí no me gusta apostarle al empate. Así que me decanto con ese empate. No cuenta a favor del Atlético de Madrid. Así que cuatro mercados que me gustan bastante. Vamos a ver esa clasificación. La racha ya la sabemos. Vienen los dos equipos de clasificarse en la Champions. Van a ir con la moral por todo lo alto. Lesiones importantes sería la de Condombia y Jiménez por parte del Atlético. Y la de Hazard o de Garibald Verde. También son bajas bastante importantes. La clasificación, como estáis viendo, el Atlético con un punto por encima del segundo. Y el Madrid que va a cuartos con 20 puntos. Así que el Atlético de Madrid, vuelvo a repetir, que si este partido se lo lleva. Van a ser, claro, contrincante para llevarse esta liga. Y yo creo que sí. Vamos con una Real Sociedad contra el Eibar. Un partido en el que directamente me meto a la victoria de la Real. Sí que es verdad que la Real Sociedad tiene partido de Europa League hoy. Partidazo tremendo. Partido muy complicado contra el Napoles. En el que deben de ganar, sí o sí, si quieren pasar a la próxima jornada. Bueno, jornada. Las eliminatorias de la Europa League. Veremos a ver qué sucede en ese encuentro. En caso de que ganen, yo creo que en este partido irán con la moral por todo lo alto. En caso de que pierdan, pues ya se tendrían que concentrar en la liga. Y que también es, claro, contrincante para llevarse la liga. Veremos a ver qué es lo que sucede. Así que la victoria directa de la Real Sociedad. Que va a una posición por debajo del Atlético de Madrid. Sí que es un partido en el que yo creo que pueden ganar. Así que es verdad que el Eibar es un equipo que suele dar bastante por saco. Pero yo pienso, además de que la Real viene con bastantes bajas. Eso sí que hay que decirlo. Pero aún así yo creo que en este encuentro van a poder con el Eibar. Que lleva una racha sin perder bastantes partidos. Pero aún así la Real. Todo depende de ese partido de Europa League. Así que estaremos atentos. Vamos con otro partidazo. Vamos con un Betis contra el Villarreal. Un Villarreal que también tiene partido de Europa League. Que también no le vendría mal ganar los puntos que nos quedan. Los últimos tres puntos. Aún así yo me decanto por el ambos equipos a notar. Mínimo un gol por cada equipo a cota 1.61. También me espero goles. Me espero partido de goles. Yo creo que un 1-2. Un 2-2. Por parte del Betis sí que es verdad que no me espero su victoria. Aún así me decanto por el Villarreal. Por el empate no cuenta a favor del Villarreal. En caso de que empate nos devolvería lo apostado. Cota 1.61. El Real Betis que bueno viene ahí de un poquito mal. Aunque tienen jugadores tremendos. Eso es innegable. Y que el Villarreal ganará una de las vitales del partido. El Villarreal claro con trincanto también para llevarse esta liga. Pero lo dicho yo viendo el Betis. Que tienen jugadorazos. Eso no hay que negarlo. Pero que no consiguen explotarlos. Veremos. A ver. Yo creo que el Villarreal en este encuentro. Sí que parece que este partido pesta empate. Pero aún así el Villarreal como estáis viendo van terceros. Claro con trincante también para llevarse la liga. Aunque se saquen cinco puntitos. Pero aún así yo creo que van a poder. Así que este es un auténtico partidazo. Y por último para finalizar. Barcelona levante. En este encuentro yo creo que el Barça van a ir a ganarlo. Sinceramente yo creo que van a ir a ganarlo. Deben de ganarlo. Para que no se le complique quedar entre los cuatro primeros de grupo para el año que viene. En Champions. Que yo creo que es prioridad máxima actualmente para el Barcelona. Que está pues no sé cuántas posiciones por encima del descenso. Pero deben de ganar sí o sí. La victoria se le paga muy poquito. 1-22. Anotar en las dos mitades es lo que he más encontrado en este partido. A 1-57 es lo que más me gusta para este partido. Y que gane al descanso y al final a 1-66. También me parece algo más que interesante. El Barcelona que viene de perder. El Barcelona. Pues eso. Que la Juve viene de arrebatarle esa primera posición. Se les ha complicado la vida. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que en este partido sí que van a poder con el Levante. Pero aún así el Barcelona muchísimas dudas. Hasta que no se cambien de presidente. Pero eso ya es tema para otro vídeo. Vale chicos. Así que como siempre espero que os haya gustado. Ya sabéis en la descripción y comentaréis fijados de este vídeo. Tener mi canal de Telegram gratuito. Donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que en la descripción y comentaréis fijados. Tener mi canal de Telegram. Tampoco olvidéis que tenéis que darle al botón de suscribirse. Porque es gratis. Para ver mucho apoyo. Para yo animarme y traer la próxima jornada 14 de la Liga Santander. Y de las demás ligas importantes del mundo. Muchos likes. Mucho apoyo chicos. Como siempre apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.